Recuerdas bien, aquella vez, el cielo estaba azul, te conocí, recuerdas bien. Señoras y señores, bienvenidos, Grupo Así, Radio Felicidad, la nueva 1180M, súbele, ellos son los rebeldes del rap. ¡A bailar! Melodía de amor, voz nacida del alma, chuchu con tu amor, canto esta canción. Melodía de amor, quiero oírte por siempre, chuchu con tu amor, mira moriré. Cuando te conocí, me enamoré de ti, y cuando te besé, mi amor, no sé lo que sentí, si tú me quieres más, yo seré feliz. Si, amor, me quieres tú, si, amor, te quiero yo, con siempre, no es de amor, una melodía de amor. Cuando te conocí, te conocí. Me enamoré de ti, me enamoré de ti, y cuando te besé, mi amor, no sé lo que sentí, si tú me quieres más, yo seré feliz. Si, amor, me quieres tú, si, amor, te quiero yo, con siempre, la ilusión, una melodía de amor, una melodía de amor, una melodía de amor, una melodía de amor. ¡Adiós! 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 Recuerdo tu dulce voz, mi corazón te suspiro.